Los conciertos de Villaba y Alsasua van a ser con la sinfonía de Schumann como obra principal. Es un programa un tanto con un tinte clásico, pero al mismo tiempo con la emoción de romanticismo que lo hace muy interesante. Lo más bonito de la música clásica es que es capaz de juntar a personas de todas las nacionalidades, de todos los símbolos políticos, religiosos. La música pone a 50, 60, 70, a veces 100 personas y hay un coro o más de 100 en un mismo sitio, todas juntas como un equipo, remando en la misma dirección. Eso solo se puede vivir en directo. Es algo que realmente a mí me pone los pelos de punta. Por eso soy muy afortunado que yo siempre digo que tengo el mejor sitio de la sala. Para mí, por supuesto, es un privilegio el poder venir aquí con la Orquesta Sinfónica de Navarra, que es mi tierra donde yo nací y la orquesta con la que yo me crié. El reto personal es asegurarme de que puedo poner en relieve ese trabajo que muchos de ellos me inculcaron cuando estaba estudiando. Soy Pablo Urbina, director de orquesta, y esta semana voy a estar dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Navarra en dos conciertos, el jueves 3 de octubre en Villava y el viernes 4 en Alsasua. Un programa muy bonito que espero que podáis estar con nosotros allí para disfrutar de la música en directo de nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra, y os esperamos. No os lo perdáis.